Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal. Estamos en el modo Carrera Líder Pro, arrancando e inaugurando una nueva temporada. Ya la vimos un poquito en la última, en el vídeo de fichajes, ¿vale? Tenemos puntos importantes como aquí este pequeño prólogo, en la primera en la Provence. Luego tendremos puntos importantes como esta crono por equipos en Dauphiné, evidentemente el Tour y poco más. Entonces en el Tour habrá que fijarse mucho, he hecho, bueno, pues la programación de picos de forma de la temporada. Lo veis ahí a la derecha, según voy pasando con el ratón, con el cursor, mejor dicho, los diferentes corredores que están al máximo. Por ejemplo, para el Tour más o menos está puesto así, pero siempre puede haber algún cambio. Y bueno, pues es un poco la planificación con nuestros nuevos fichajes, Van Barley, Almeida, Filippo, Gana... La verdad es que hemos aumentado mucho la potencia de nuestro equipo y vamos a comenzar con estas tres jornadas, tres etapas de la Provence. Vamos a comenzar. He tenido que sacar del equipo a gente con buena crono, que estaba con una forma normalita y tal, pero para intentar yo ganar este prólogo. Son solo 7 kilómetros. Vamos a verlo. Esfuerzo intenso, nos dicen ahí, pero bastante larga como para no necesitar una gestión perfecta del esfuerzo para no explotar antes de la meta. Esta es una de nuestras mejores opciones para ganar puntos en crono. 7 kilómetros este prólogo. Vamos allá. Bueno, nosotros tenemos un buen prólogo. El prólogo 77 más los dos puntos que deberían suponer la forma perfecta. Eso hace que tengamos opciones y que nos den como favoritos incluso. Bueno, caras nuevas como Deli, como Madua también. Bien, he tenido que meter aquí a Bardic de Acuso, aunque no hay etapas de alta montaña, pero bueno, por cuestiones de formas y para evitar también competencia propia dentro del equipo para esta pequeña crono. Así que vamos a empezar a ver qué tal lo hacemos. Estamos en la rampa, en esta crono de Niza. Que la verdad no recuerdo bien cómo es, pero bueno. Nos ponemos ya en primera persona y vamos a ir a tope. Por cierto, modo leyenda, evidentemente. Y eso quiere decir que no tenemos indicador del esfuerzo. Así que nos vamos a tener que fijar sobre todo en el tema del desnivel. Si es negativo por encima del 2% bajamos al mínimo. Y si no, bueno, evidentemente en esta además vamos a ir a tope gran parte de la crona. Ahora, vamos a ver si tenemos que levantar o no, si hay que levantar, porque si no nos la vamos a comer. Perfecto. Vamos a acelerar un poquito también para coger velocidad. Estamos casi a 60 por hora. Estamos casi en la mitad, eh. No hay puntos intermedios. De momento avenidas anchas. Vamos a trazar por fuera. Sigo a la izquierda, pero ningún problema metiéndonos aquí en el vértice. 3,5 km. Ahora sí que estamos en la mitad. Y lo único, bueno, pues guardar. ¿Para dónde va esto? Higiero derecha, derecha. Bueno, es que no veía. Es que los gráficos son tan penosos que en las cronos no se ve. Hay tan poca definición para que dónde es la curva. Bien trazada esa, eh. Ahí por el vértice. Kilómetro y medio. ¿Ya tomaremos sin levantar? Sí. Parece, ¿no? Último kilómetro. Cuidadito. Vale. Y nos toca esprintar, eh. Vamos a darlo todo. 7,57 era el objetivo. Vamos a hacer 7,40. Bien. O, atención, porque nos hemos podido llevar este prólogo. Al menos lo ha ganado uno de nuestro equipo. Vamos allá. Bien, bien, bien. Supongo que pese a ser el prólogo nos contará como crono. Así que esto supone un puntito más para nosotros probablemente al final de esta Provence. Así que muy, muy bien. Aparte, bueno, empezamos como líderes. Pero esto, la verdad, es que es lo de menos. Nos importa bastante poco el resto de Mariotts. Bueno, pues no por mucho tiempo. Es verdad que esta es una ronda menor. Nuestros principales rivales. Bueno, Benjamin Thomas ha sido campeón del mundo de Francia de crono. Si no recuerdo mal, hace nada. O sea que, bueno, bien, 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 bien. Hemos conseguido ganar este prólogo. Lo cual está muy bien. Lo de líder tampoco pasa nada. 19 puntos, tanto por equipos como en la clasificación individual. Y vamos ahora, bueno, pues con una etapa llana, cuyos principales atractivos para nosotros pues son básicamente los sprints intermedios. Pues tenemos estado de gracia después de ganar ese prólogo, lo cual está muy bien. Para, aparte de los sprints intermedios, conseguir la victoria. O sea, el final parece que pica para arriba. O sea que nos debería de ir bien. No tenemos a ningún rodador, por cierto, para tirarle para adelante. Dejé fuera de Gendt porque tenía buena crono. Y a lo mejor nos podía quitar la victoria en el prólogo. Así que, bueno, pues podemos mandar por delante a Madúa. No sé si se va a poder ir. Pero lo podemos intentar. Comenzamos esta etapa. A ver si conseguimos meter a Madúa o no en Fua. Y sabéis que los principales intereses para nosotros aquí son la victoria y también esos dos sprints intermedios para subir sprint, subir aceleración. Me parece que nos quedaban solo dos sprints intermedios. Vale, hemos metido a Madúa en la fuga. Así que le ponemos a relevar y nos vamos a estar sprinting. Bueno, vamos a ir terminando ya. Ocho kilómetros para el final. Vamos a dar un poquito más para adelante. Incluso tengo, bueno, la gente tirando lo que puedo para cazar a la fuga porque tampoco están muy allá. Vamos a aumentarles. El ritmo. Tengo bloqueando relevos. De hecho, a Madúa va a intentar llegar con una llegada masiva. Así que, venga, vamos a intentar cazarles. Voy a recuperar. Y a ver si podemos vencer los dos sprints intermedios. Creo que ni os los voy a enseñar porque no hemos conseguido dar caza a la fuga. Pese a que no tenía a Madúa colaborando con ella. No he podido ganar esos sprints. Que hubiera sido bastante interesante. Ya dejarlos finiquitados en esta primera etapa. Ya está, pero no ha sido posible. Así que al menos a ver si nos llevamos una etapa llana, que también me faltan. Y hacer algo bonito. Cómo acercarnos a subir sprint y aceleración con esa victoria. Aramburu, está ya muerto el pobre. Les damos dos geles rojos a los compañeros. Está dura la fuga, ¿eh? Cuatro kilómetros están aquí al lado. Pero... Les vamos a cazar cuando queden menos de cuatro ya, ¿eh? Y aparte que se han dado por vencidos, menos mal. Pero ha sido durísimo, ¿eh? Vamos a ver si podemos ponernos a guardar protegiéndonos. Me falta algún rodador aquí en esta ronda. Pero es que había que retirarlos para que no me hicieran competencias en la victoria del prólogo. Bueno, tres kilómetros. Vamos a ver si podemos llevarnos la etapa. Está Mateo Trentin. A Kerman, quizás como principales rivales, ¿no? He visto a Meus también. Está Groves. Dos kilómetros. Esto pica para arriba. A mí me viene perfecto. Pero no sé hasta dónde va a picar para arriba. Vamos a quitarnos ya Bardet para que no nos estorbe. Un kilómetro y medio. Vamos aquí bien en cabeza. Ahí está Mateo Trentin lanzando. Venga. No tenemos ninguna rueda. Vamos a salir fuertemente. Vamos con nuestro estado de gracia a tope para el sprint. Vamos a llegar bien. Nos va a sobrar incluso victoria para nosotros. Victoria fácil, ¿eh? A tope. Sin grandes rivales. Victoria. Nuevo podio y todo para nosotros. Victoria, general, puntos, montaña, no, pero no nos da igual. Y jóvenes. Pues con nuestro estado de gracia era evidente que íbamos a ganar. Lástima esos dos sprints intermedios que es que no he podido competirlos porque no hemos podido hacer la fuga. Pese a que he tenido el equipo trabajando toda la etapa, ¿eh? O sea, ha sido una cosa muy, muy loca. Vale. En la general 17 segundos. Estamos todos muy cerquita, evidentemente, después de estas dos etapas. Puntos 19 y 19 para el equipo. Y nos vamos a la última etapa. Aniza. Con otros dos sprints intermedios. De hecho, bueno, hay uno muy fijado del principio. Vamos a intentar luchar por él. Vale. Por delante podemos mandar, yo creo, a Madúa, que está bien. Ya salió en la otra. Y poco más. A ver si controlamos la fuga. Vamos a estar atentos al principio. Porque ese sprint de intermedio inicial, muy cerquita de la meta, o sea, de la salida, nos puede venir bastante bien. No sé si será más asequible ese o el siguiente. Vamos a ver. Vamos a poner a nuestro compañero, a nuestro corredor a salir. Vale, efectivamente. Nos hemos ido. O sea, nos han dejado irse. Vale. Y estamos, de hecho, aquí muy cerquita. Vale, 3 kilómetros y medio. O sea que lo vamos a competir ya mismo, este sprint. Con este corte de 24 corredores. Donde supongo que habrá sprinters. Vale. Pelotón compacto. Buscaba esto, básicamente, para llevarnos este sprint intermedio. Cuidado. Dos kilómetros. Aquí están Colbrelli, Ackerman, Meus. Vamos a recuperar un poquitín de gel para llegar a tope, al máximo. Y vamos a hacer el último kilómetro al máximo. Venga. Completamente llano. A ver si nos llevamos este sprint intermedio. Y lo vamos dejando ya finiquitado. Ojo, ojo, hay alguien que se me quiere meter por la derecha. No lo he dejado. Y es para nosotros. Era de bontas, todo a punto, eh. Le he hecho un cierre ahí, no sé si 100% legal. Pero hemos conseguido el sprint. Bueno, pues vamos a empezar el ascenso al Coldest. Que es la última dificultad de la jornada. Con la fuga. Ahí está Mer, Saracona, Vain, Pedersen, Valgren, Godón, Pacher, Iribins. Y bueno, pues vamos a subir. Son 20 kilómetros los que nos quedan. Pero son básicamente 10 de subida y 10 de bajada. Para finalizar. Está Provence. Y bueno, podemos ir a ganarlo. Pero bueno, es una etapa de media montaña. Que ya tampoco nos hace falta. O sea que... Al menos hemos conseguido lo más positivo. Un sprint intermedio. El segundo no lo he podido disputar. Porque ha habido una segunda fuga. A la que ya no hemos podido dar caza. Al menos vamos a salir. De esta Provence con el prólogo ganado. Con un sprint intermedio. Y bueno, pues quién sabe. Si con la general. Este Coldest, bueno, pues es bastante... Asequible. Vamos a dar geles a todos. Voy a disfrutar ya de la última ascensión. Y sobre todo de la bajada. A ver si les cazamos antes de... De llegar al final. A la cima. Vale, estará menos de 5 kilómetros ya. Pero bueno, ellos acababan de pasar por aquí. 50 segundos. Es posible que les veamos. Al fondo todavía no. Pero no va a estar muy lejos, eh. Estamos aquí gastando a SefQs. Para ver si damos caza justo antes de terminar. Yurio Ciccone, el italiano. Que sale. Sale con el Fulsan. Me parece que voy a ponerme... Pues no sé si a Madúa. O protegerme ahora para tirar fuerte. Es que no sé si les vamos a poder dar caza, eh. Vamos a poner aquí a la gente a tirar. Porque... Nos saquen un poquitín, eh. 35 segundos. Vamos a tomarnos el gel. Ahí sale Poules. Nos ponemos a rueda de Madúa. Para intentar seguir. 40 segundos. Estamos a 2 kilómetros y medio. Quizás si les podemos cazar, ¿no? Están... Están... Aumentando ventaja otra vez. Nada. Tenemos que... Hay que intentar atacar para darles caza. Porque si no... Me parece a mí que... Vale, están ahí. Vine y compañía. Vamos a recuperar. Para darles caza. Y empezar la bajada. Con ellos. Al menos para llevarnos la etapa. Es verdad que están a 47 segundos Vine. Venga. Que les tenemos muy cerquita ya. Voy a quitar por cierto a los de atrás. Las órdenes que tenían. Están Buru el pobre tirando al 100%. Y ahora el objetivo, bueno, pues sería... Llegar con ellos. Porque ya rellenar la barra roja en esta bajada... Creo que no va a ser posible. Vamos a... Neutralizar a Vine. Solo nos queda uno por delante. Que es Living's. El corredor de... B&B. Hoteles, supongo. No, del Bingoal. Perdón. Venga, pues comenzamos. Ahí he tenido que frenar fuerte. Aquí también hay que frenar fuerte. Vale, nos hemos ido un poquito de Vine. Y a Living's es que no quiero acelerar mucho para intentar llegar con sprint al final. Vamos a ver lo que podemos recuperar en zonas de aerodinámica que tenemos. Pero tampoco una barbaridad. Vale, bien tomada esta. 19 segundos. Se está aumentando la ventaja Living's. Nos va a robar la etapa, parece. Tenemos casi, casi la barra roja llena. Pero claro. Aquí hay la aerodinámica. Hay que frenar un poquitín. Se nos está yendo. Está bajando mejor, eh, Living's. Que va directo a la victoria. Parece. Voy a llegar con la barra llena. Pero no voy a poder sprintar con él, yo creo. O al menos. No parece. Últimos 5 kilómetros. A ver si es que él va sprintando todo el rato y llega sin rojo al final. Podría ser una posibilidad. Pero me extraña, ¿no? Está a 17 segundos. Ahora le estamos bajando, eh. Ojo que ahora le tenemos más cerca. 15. Vamos a cerrar un poquitín aquí. Ahora que tenemos aerodinámica para recuperar. Vale. Pues ojo, ojo que le tenemos cerquita, eh. Quizás con el sprint nos le comamos. Vamos a verlo. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado aquí. Esta curva he perdido un poquitín. Más de la cuenta. 2 kilómetros. 13 segundos. ¿Se los podremos quitar en el último kilómetro? El sprint. No creo, ¿no? Nada, va bastante por delante. Esto es suyo ya. Me temo. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Creo. Ojo. 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 Ojo al sprint y ojo a la victoria. Qué barbaridad. Pues victoria. 3 de 3 en esta Provence. Impresionante este sprint final. He hecho bien en guardarme la barra roja para sprintar al final. Porque, uff, le hemos metido ahí en los últimos 100 metros o 200 metros. Vaya pasada que le hemos metido. Y hemos ganado fácil. Bueno, pues victoria de etapa. Victoria también en la general. Victoria en el mayor por puntos. No en escaladores, pero nos da igual. Y también en jóvenes. Pues aquí lo tenéis. Tampoco es cuestión de perder demasiado tiempo aquí. Porque la general y todo esto, bueno, pues tampoco es una cosa especialmente grande. De puntos para nosotros 64. Los mismos que para el equipo. Muy bien. Y esto sí que sí que sí. Bueno, objetivos. Nos queda, atención, un solo sprint intermedio para llegar al sprint 82. Y aceleración 83. Un solo sprint intermedio. Importante. Y esto sí que sí que es bueno. Hemos conseguido un punto más en crono. Tenemos 72. Bueno, ya no somos tan malísimos. Somos simplemente normales en crono. Nivel medio. ¿Vale? De crono. Nivel medio. No medio alto. No nivel medio. Pero yo en prólogo sí nivel medio alto. Buenos incluso en prólogo. Así que bueno, por los prólogos tenemos opciones de ganarlos. Creo que ya no hay, no sé si hay alguno más en toda la temporada. Más cronos de menos de 10 kilómetros. Creo que no. Quedan cronos por equipos que son las que podremos ganar, me parece, en Dófine. Pero bueno. Cerramos bien este primer compromiso de la temporada con una stat más. Así que si os ha gustado, más chequeando el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.